Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El tenis de mesa de Tuluá se destacó en el campeonato nacional que se vivió durante el pasado fin de semana en tierras tolimenses. 14 deportistas del corazón del valle hicieron parte de la selección Tuluá que terminó logrando el título de esta modalidad. En Espinal, Tolima, durante una semana se vivieron las emociones del campeonato nacional por equipos de tenis de mesa, donde la delegación del valle que contó con 14 deportistas de Tuluá logró coronarse campeón general del certamen. En el campeonato nacional por equipos nos fue muy bien, gracias a Dios. Clasificamos 14 deportistas del club de fantasmas, por lo tanto siempre hacían el sub-11, la categoría sub-11, sub-13, sub-15, sub-18 y mayores. El número cuatro fue el que se impuso, cuatro oros, cuatro platas y cuatro oronces para la selección vallecaucana, que terminó en la primera posición, tras una cerrada disputa con Antioquia que sumó los mismos cuatro oros, pero una plata menos. Por su parte, Bogotá fue tercero en la tabla con dos medallas doradas. Nosotras nos fue muy bien, el equipo estaba conformado por Paula Medina, Daniela Quintero, Natalia Bedoya de Cali y mi persona, quedamos campeonas. Los equipos sacaron lo mejor de la estrategia, bajo la dirección de los técnicos Rodrigo Paz, Marco Gómez, Adolfo Martínez y Alejandro Mejía. Desde los más pequeños hasta los demás bagaje brindaron un gran espectáculo de destreza y trabajo grupal. Pues sí, estaban un poquito difíciles, pero yo me esforcé y pude quedarte tercera. Isabela Ríos, que tiene nueve años, ocupando el tercer lugar, el primer campeonato nacional en el que participa. Está Pedro José, su campeón en sub-11, con Alejandra Quintero en sus 18 obtuvimos medalla de plata, con Daniel Jiménez ocupamos el primer lugar. Las medallas de oro fueron conseguidas por equipo femenino sub-13, equipo masculino juvenil, equipo femenino mayores y el equipo masculino también de mayores. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.